La Cooperativa Medalla Milagrosa organizó un encuentro de confraternidad entre sus socios fundadores y sus actuales directivos. Para nosotros es un gusto poder homenajearles y sacarlos a nuestros socios fundadores lo que en vida hay que hacerlo. Y el Consejo de Administración siempre lo tuvo muy en cuenta ellos porque gracias a ellos hoy la cooperativa es lo que es. Sin que ellos hayan puesto esa semilla, hoy no hubiese sido medalla milagrosa. Y en homenaje a eso y en agradecimiento el Consejo de Administración lo hace todos los años un pequeño homenaje para que ellos se sientan bien y se sientan en su casa como protegidos por esta administración.